¡Bienvenido a Mati! ¡Fantiza el Chavo! Y bueno, en esta charla de leyendas, obviamente tenía que estar presente el autor del libro que ya vi que por allá tienen. Me gusta que lo tengan en la mano, así que bienvenido también a Mario Riestra. ¡Bienvenido a Mario Riestra! Un gusto tenerlos a todos ustedes por aquí. Y va a ser la misma dinámica de la vez pasada, está también la transmisión en vivo en la página de Leyendas Enfranjadas. Que si ustedes todavía no la están siguiendo, por favor, se meten a Instagram, la siguen porque ahí está la transmisión en vivo. Y ahí nos van a estar haciendo preguntas, ¿ok? Pero también ustedes van a poder hacer preguntas aquí completamente en vivo para que las vayan pensando. Y aquí con todo gusto se las van a ir respondiendo. Así que, pues bienvenidos. ¿Quieren decir algunas palabras para todas estas personas que están felices, emocionadas de tenerlos aquí? Pues primero que nada, gracias. Gracias por la introducción. Gracias por la buena vibra que se siente. Y muy especialmente, gracias al último gran ídolo de la franja, al gran Gustavo Matías. Gracias, querido hermano, por acompañarnos a Justicia. Además quiero decirles que ahorita haciendo memoria con él, él fue una de las primeras entrevistas del libro. Hace un año, un poquito más de un año, año o un mes más o menos, que viniste de vacaciones y tuvimos la oportunidad de platicar. Aquí fue de las primeras y no la tuvimos que hacer por internet, aprovechando que te gusta Puebla, que quieres venir a Puebla. Hace un año en tus vacaciones, a través de Jesús López Chargoy, si mal no recuerdo, pudimos platicar. Y a mí me hacía mucha ilusión platicar contigo, porque la verdad es que metiste goles, muchos goles, pero muchos muy importantes. Y te quiero traer a la memoria tres. Uno, el de la reinauguración del Estadio Cuauhtémoc. Que te toca a ti meter ese gol, ganarle a Boca, espadio lleno, una sede inmejorable, precioso. No sé qué te habrán dicho tus paisanos cuando vieron el estadio, pero yo creo que sí dijeron, está chingón, ¿no? Y bueno, te tocan otros goles, como el de la final de Copa, el último trofeo que levanta el equipo. Y tú ahí vacunas a las chivas. Y te toca otro golazo que a mí me encanta, porque pocas participaciones internacionales tiene Puebla, contra Racing, en esa prelibertadores, aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Así que, pues la verdad es que pocos grandes y recientes ídolos tiene la franja, y aquí el cariño que se ve reflejado de la afición. Y decirte también, pues que dejaste muchos niños que hoy llevan tu nombre, platicábamos en la charla, porque muchas mujeres quisieron, bueno, no mujeres, mujeres y hombres, digamos, papás, quisieron darle tu nombre a sus hijos, y hoy hay varios poblanitos que se llaman Gustavo Matías, en honor a ti. Así que eso habla del cariño de la gente, pero, pues yo quiero, además de volverte a agradecer, agradecerle por ahí a tu esposa y a tus hijos que están, un aplauso también para toda la familia. Además, ya creamos que el hijo mayor va a jugar en la selección argentina, pero el hijo menor va a jugar en la selección mexicana porque es poblano de nacimiento. Así que, nos viene bien. Oye, Gustavo, platicábamos ahorita, y no es que haya mucha literatura de fútbol, en México casi nada, en Argentina hay mucha más, pero aún así creo que un libro como este, ni siquiera el Boca, ni siquiera el River, no sé si es allá diferente, pero si hay este tipo de libros tan bonitos, creo yo, donde se le haga un homenaje merecido a los ídolos como tú, que sudaron, que nos hicieron emocionarnos, llorar, gritar, sudar, emocionar, en fin. Ustedes fueron los culpables, en el buen sentido de la palabra, de que toda esta gente estuviera muy contenta. Platícanos un poquito lo que significa para ti ser parte de este libro. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Es muy lindo poder compartir esto con todos ustedes, con mi familia, y como te lo dije en privado, esto es algo muy, muy lindo, se me pone a pedir gallina, porque como siempre digo, el reconocimiento se tiene que hacer en vida, ¿no? De nada sirve cuando uno no está, ahí los reconocimientos. Yo creo que este libro es algo muy lindo para todos los jugadores, para toda la gente que se encuentra dentro del libro, para técnicos, y bueno, la verdad que hoy lo podamos disfrutar, te lo dije a vos, es algo muy, muy lindo, y bueno, ojalá que toda la gente poblana lo pueda tener, porque va a ser un recuerdo para toda la vida. La verdad es que sí, tener en nuestras manos este libro es algo afortunado, pero mira, ya tenemos preguntas aquí completamente en vivo. Ahorita Mario ya nos dijo cuáles casi fueron sus goles favoritos, te lo recordó, pero aquí preguntan cuál fue un gol que tú no olvidas estando en el poder. Bueno, la verdad, lo estábamos hablando recién, para mí son todos los goles iguales, los grito a todos de la misma manera, pero bueno, hay sí goles importantes, como lo de la final contra Chivas, yo creo que esos fueron muy importantes, tanto lo personal, lo grupal, y para la institución, como vos dijiste, por ahí es el último título que ganó el club, y la verdad que es algo muy lindo, después de la reinauguración del estadio también, fue una noche soñada, una noche hermosa, donde se inauguró un estadio nuevo, para mucha más capacidad, poder estar lleno, la verdad que fue algo muy lindo, con un equipo tan importante como es Boca de Argentina, poder convertir, ganar, y que todo sea una fiesta, yo creo que ese también fue muy importante, pero bueno, como ya te decía antes, para mí todo fue muy importante, lo grité de la misma manera, los primeros dos contra Santos, hasta el último que me tocó estar acá en el club. Padrísimo, y Mario, ¿tú alguno de los que nos contó que digas, yo me acuerdo que estaba en este lugar, lo estaba viendo con tal persona, lo grité, lo disfruté, alguno que tú también hayas sentido, como si tú lo hubieras metido casi casi? Bueno, la verdad es que me tocaron esos, todos estar ahí en el estadio, en la reinauguración de Cuauhtémoc, y el otro en Ciudad Universitaria, porque la final fue ahí, estaban justamente en la remodelación del estadio, y la verdad es que se le dio bien a Puebla esa cancha, pero a mí, digamos, en manufactura me gusta muchísimo el que le hace esa raci, de tres dedos, que las tomas creo que no le hace justicia, porque como que estaba descuadrado, pero los que estuvimos ahí vimos que fue una genialidad, ¿no? ¿Cómo la recuerdas esa? Sí, sí, porque yo creo que todo esperaba en el centro, porque estaba muy, muy lejos, estaba casi a la altura del banco de suplente, y bueno, le pegué fuerte por abajo al poner palo, y yo creo que el arquero tampoco se la esperaba, y la verdad fue un lindo gol, que se gritó mucho, una lástima después terminamos empatando dos a dos, y sabemos que en Argentina es muy difícil, pero bueno, fue lindo la participación del Club Puebla a nivel internacional, la verdad que fue muy lindo poder ir a Argentina, representar a Puebla, y hacer el esfuerzo, estuvimos cerca, lamentablemente no se dio, pero yo creo que feliz por esos dos partidos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La verdad ocupa en un lugar muy importante para mí, tanto en lo futbolístico como en lo extra futbolístico, tengo hijo mexicano, así que la verdad tengo hijo poblano, ya creo que eso lo dice todo, tengo un amor muy grande por esta ciudad, por este club, por la gente que la verdad que siempre, a todos lados que voy, me brinda mucho cariño, y bueno, eso es algo muy lindo, y eso quiere decir que uno hizo la cosa bien dentro de la cancha, ¿no? Y que te lo reconozcan, eso es lo más lindo que te puede pasar como futbolista. Oye, y ahorita que estás de visita, llegas y vienes porque hay comida, unos tacos árabes, o no te tocó una temporada de chiles en hogar, pero, ¿cuál es esa comida que se robó tu corazón? Bueno, la verdad no somos de comer mucho picante, sí, los nenes por ahí comen mucho más picante que nosotros, porque fueron al jardín, hicieron todo acá, ellos sí, pero no, bueno, justamente anoche comimos unos taquitos, pero sí picante. Ok, muy bien. Y después de local, ganamos 5 a 0, y esa noche me tocó hacer 4 goles, y bueno, yo creo que desde ese momento, me vio la gente del fútbol mexicano, antes de llegar a Puebla, tuve una conversación con el Morelia, donde no se dio, y terminé llegando a Puebla, la verdad que, muy feliz de mi llegada, siempre, como siempre lo digo, se lo digo a los más jóvenes, uno siempre tiene que aprovechar las oportunidades, los partidos, porque no sabés quién te puede estar mirando desde afuera, ¿no? entonces aprovecharlo como si fuera el último, traté siempre en mi carrera de hacerlo de esa manera, y tuve la suerte, bueno, de ese día, como te dije, de convertir un gol, acá en México, y 4 allá en Ecuador, y yo creo que después de esa libertad, me tocó llegar a Puebla. Adorísimo, oye, qué importante, con gusto, Antonio Santos, para que de forma no, bueno, todos sabemos que ha sido el último gran referente que ha tenido el Puebla, y no ha llegado otro, todavía es, ese espacio, es el plan, ¿no? Te pregunto, ¿de qué crees con la condición física, ahorita, como para rescatar al equipo, en el nivel que tiene, ahorita? Bueno, Antonio, muchas gracias por tus palabras, la verdad, me siento muy bien, con muchas ganas, a pesar de mis 39 años, pero bueno, hay cosas que no dependen de uno, hablé hace poco con el presidente, con el director deportivo, no vengo por el dinero, la verdad, no me interesa el dinero, solamente venía para dar una mano de donde me toque, y bueno, lamentablemente, por ahí me dijeron que no había lugar, pero se entiende, también se entiende, porque uno también por ahí es grande, y buscan otras cosas, pero siempre voy a estar dispuesto al público. Gracias. Bueno, Mario, ¿y más que te vayas a ver? Mario, tú cuando eras joven, jugabas fútbol, ¿en qué posición jugabas? ¿Cómo fue ese momento de tu vida? Pues yo era medio de contención, me gustaba meter la pierna dura, probar de media distancia, me tocaba ser el capitán de mi equipo, y creo que más o menos lo hacía bien, jugaba en las básicas del Puebla, pero ya ahí a los 12, 13, 14 años, se acabó esa, pues no sé, fueron los momentos del Puebla, en el cual clausuraron al estadio, nos tocó ir a jugar a Hermosillo, y el equipo dejó de tener fuerzas básicas, y simplemente se acabó ese camino, y la verdad es que yo ya tampoco quise seguir probando, pero me encantaba, y mi posición era medio de contención, por ahí este, quizás alguna amarilla me hubieran sacado frenando aquí al chavo. Oye, bueno, pues la verdad que padre que unos años después, puedes dejar huella en este equipo, con este libro, leyendas enfranjadas, entonces huella, ya dejaste, con eso, de otra manera, no jugando fútbol, pero ya dejaste esa huella. Bueno, en Argentina, cuando tenía 17, 18 años, porque en todas las travesuras estaba yo, en todas las bromas estaba yo, igual al chavo, la verdad que, bueno, desde ese día me empezaron a decir chavo, y el destino me cruzó acá, en México, la verdad que, es algo muy, muy loco, porque me pusieron ese sobrenombre, y después tengo la oportunidad de venir a México, donde nació el chavo, la verdad que fue algo muy lindo. Gracias. Bueno, la verdad que, es algo muy lindo, muy lindo que, saber que, mucha gente, mucha familia, muchos padres, le pusieron el nombre a sus hijos, por mí, y la verdad que eso es, algo que no tengo palabras, de agradecimiento, me han mostrado el acta de nacimiento, y la verdad que, que es algo muy lindo, ¿no? Pero bueno, tanto como el libro este, como la familia esa que le ha puesto Matías, por mí, la verdad que es, es algo muy lindo que, que va a quedar para toda la vida, en nuestros corazones. Y bueno, uno yo creo, como lo dije antes, entrena, vive, y, y da todo por, por el equipo que le toca estar en ese momento, yo siempre fui así, me entregué al 100 al equipo que me tocó estar, y bueno, yo creo que en Puebla, me he brindado siempre al 100, han podido salir bien la cosa, mal, pero siempre traté de hacerlo mejor, y dar lo mejor por este equipo. ¡Súper, para el club Puebla, y bueno, como vos decís, va a quedar para toda la vida, hoy me voy a llevar algunos recuerdos para, para Argentina, para mostrarles a mis amigos, a mi familia, la verdad que, que es algo hermoso. Preguntas, ¿Quién tiene preguntas por acá? Mi compañero que, que más compartí, porque también jugué con él en Argentina, Paco Erpen, Paco jugué en Atlas, y, y acá en Puebla, eh, pero bueno, hay mucho, a lo largo de mi carrera, hay muchos, eh, amigos que me llevo, que me ha dado el fútbol, y muchos conocidos, la verdad, a veces es difícil ser amigos de todos, adentro de un plantel, pero, como siempre digo, mientras dentro de la cancha, seamos familia, seamos hermanos, después, eh, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí, la verdad que, yo creo que Campe, fue uno de, mejores amigos que me dio el fútbol. Oye, yo la verdad es que, no, no soy de Cábalas, pero siempre ando cargando un rosario, eso sí, y pues yo creo que, hay que encomendarse a, a la Virgencita, para estar bien, y bueno, eso es realmente lo que hago, nada más, pero, y abusando del micrófono, oye chavo, tú eras delantero y metías goles, y aquí metiste un chingo de goles, pero alguna vez te expulsaron, platícanos cuando te expulsaron por haberte leñado a Lionel Messi. Y bueno, a veces me tocaron las malas también. Sí, fue Barcelona-Jerez, en cancha de Barcelona, cancha mojada, obviamente justo, bueno, esa, esa semana habíamos estado hablando de un mujer, de que a Messi, de que a Messi no se le podía tocar, y ahí fui yo, me barrí, la cancha mojada, y bueno, él me pega a mí en la pierna, y se cae, pero bueno, obviamente, con 120.000 personas, Leo Messi, el árbitro a 20 metros mío, vino corriendo, y me sacó roja. Pero bueno, al próximo partido, pude jugar, porque se vieron los videos, que no fue nada, y por suerte pude jugar, pero bueno, ese partido, me lo perdí. Lo que sí, bueno, después, al final del partido, pude cambiar la camiseta con él. Bueno, muchas gracias por tus palabras, mi hídro siempre fue, Diego Armando Maradona, la verdad, tuve el placer de conocerlo, de hablar con él, tengo un video que él me mandó, muy muy lindo, lo tengo guardado, y bueno, y acá en el fútbol mexicano, y yo creo que, guardado, el chicharito, son jugadores muy importantes, muy representativos, como Rafa Marque, que tuve la oportunidad de ser compañero, la verdad que, son grandes referentes, y bueno, ojalá que el fútbol mexicano, pueda, pueda llegar en un mundial, donde se merece, que nunca pueden pasar esa, esa barrera, y bueno, ojalá que el próximo mundial, esté convencido, porque creo que el material está, y bueno, desearle lo mejor de todo por hacer. Justamente, me hizo una entrevista hace unos días, y lamentablemente, por los resultados, piensa que el equipo está mal, y no es así, convierte goles todos los partidos, que eso es difícil, pero bueno, también le convierten, y ese es por ahí el problema, que hoy está teniendo el equipo, ¿no? Pero bueno, con confianza, yo creo que, este triunfo, del viernes, le va a dar confianza, para trabajar, para que crean en ellos, para que confíen en ellos, y para que el domingo, salgan a ganar, a Pumas, sabemos que Pumas, es un equipo difícil, pero no es posible, dentro de la cancha, son 11 contra 11, y todo puede pasar, yo creo que, que este triunfo, le va a dar confianza. ¿Qué hacen ustedes? Confiar, confiar en los jóvenes, confiar en, en que si pueden, porque ya, van al mundial, sabiendo eso, sabiendo que, no van a pasar el quinto, el quinto famoso partido ese, entonces, cambiar el chi, decir, este año vamos por todo, vamos a pasar eso, y vamos a llegar mucho más lejos, yo creo que, el techo se lo ponen ustedes, diciendo eso, no confían, no creen en ustedes, la gente ya se, se cree, eso no, que van a llegar hasta ahí, y listo, entonces, yo creo que hay que cambiar la mentalidad, de, tanto del fútbol mexicano, como, las personas, y el periodismo, todos, y, y empezar a confiar que si puede, porque tiene grandes jugadores, porque tiene grandes equipos, y, bueno, como ya te lo dije antes, yo creo que, que este año se le va a dar. Bueno, no, acercamiento con la directiva no, el partido, no lo sé, no lo creo, me hubiese gustado, retirarme dentro de la cancha, como correspondía, la verdad, bueno, Reynoso, no me lo permitió, no me dejaron entrar al vestuario, que eso es algo que me dolió, porque, la verdad, yo desde el primer día, hasta el último que estuve, me entregué siempre, al máximo a este club, y, la verdad que eso sí, me molestó mucho, el trato que me dieron al final, de no poder, despedirme 10 minutos dentro de la cancha, de la gente del Puebla, pero bueno, son anécdotas, son cosas que, que van a quedar de lado, siempre, me voy a llevar a los, los lindos recuerdos, todos los goles que hice, todas las alegrías que viví, que vivimos juntos, tengo uno o dos murales, acá en la ciudad, que para mí eso es un orgullo, es muy lindo, y nada más, me quedo con eso, me quedo con lo lindo, el tiempo dirá, la vida da muchas vueltas, y uno nunca sabe, qué puede pasar más adelante, yo me voy tranquilo, conmigo mismo, porque se le hice las cosas, como correspondían, pueden salir bien, pueden salir mal, como siempre lo digo, pero siempre me traigo, al máximo, a este club, a esta institución, y como te digo, uno no sabe la vuelta, la vida que puede pasar, si me tocará venir, algunos años más adelante, como aficionado, como entrenador, o como sea, pero la verdad que, me voy muy tranquilo, y con la frente bien alta de Puebla. que regrese el Chavalotido. No, bueno, la verdad, mi primera pregunta, es algo, es algo muy lindo, muy lindo que todo un estadio, le esté gritando tu nombre, la verdad que, son cosas que te llenan, te llenan el alma, te dan fuerza, te dan ganas, te dan años de vida, la verdad que, tuve la suerte, de poder, que todo un estadio, me cante, y es algo, muy lindo, la verdad, siempre como te lo digo, soy un agradecido al fútbol, porque, me han tocado, a lo largo de mi carrera, por suerte, cosas, mucho más lindas que feas, porque es difícil, me tocó ser ovacionado, en el estadio de Pumas, de Atlas, y bueno, obviamente acá, en Puebla, la verdad que, que fue, fueron cosas, muy, muy, muy lindas, y en cuanto a lo segundo, bueno, la verdad que, ahí ya es, más profundo, el, el problema, ¿no? Yo creo que, eso tendría que ver la directiva, el cuerpo técnico, y los jugadores, para, para armar, un gran equipo, para poder pelear, la verdad que, los últimos años, he entrado a la guilla, hacía muchos años, que, que no tenía un presente, como este, hoy tuvo un mal arranque, la verdad, pero bueno, siempre hay que confiar, como siempre, eh, dijimos, hay que llevar a la guilla, y después arranca otro torneo, y cualquiera le puede ganar a cualquiera, y ahí ya arranca otro torneo nuevo, así que, todavía las esperanzas están, mientras los cálculos, matemáticos den, eh, hay que seguir peleando. ¡Venga, Luziza! ¡Venga Luziza! ¡Venga Luziza! ¡Venga Luziza! ¡Venga Luziza! ¡Eso, pues, venga! regales un ratito de tu tiempo, para esta afición que te quiere, que recuerda con tantísimo cariño, esos goles, ese sudor, por una camiseta que sentiste, lo platicamos en la charla, el escudo va, del lado izquierdo, a la altura del corazón, porque tú lo sentías, y lo sentías de adeberas, gracias, 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 hermano. Gracias, Marta, muchas gracias, que ahora sí, nos invitamos a todos a pasar, al frente para dar las fotos. Hola, soy Matías Luziza, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos, a la Franja TV. Gracias.